Y es la noticia de la tarde, a 18 años de cárcel fue condenado el machi Celestino Córdoba por la muerte del matrimonio Luxinger Macay. Para conocer reacciones de esta condena tomamos contacto con el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina. Senador, muy buenas tardes, gracias por este contacto. Hola Matilde, ¿cómo estás? Buenas tardes y a través tuyo saludar a todos los televidentes que nos están viendo y escuchando en este momento. Así es, gusto de saludarlo. Bueno, ¿cómo recibe usted esta condena? 18 años de cárcel que al gobierno le parecen pocos. ¿Cómo lo recibe usted esta condena? Mira, en primer lugar, me alegra que lo hayan condenado porque nosotros estábamos acostumbrados a la Araucanía en que este tipo de delitos que eran impunes. De manera que uno lo primero dice, aquí hubo un asesinato cruel, se mató a dos ancianos, se les quemó vivo, que no tenían conflictos con nadie en su sector, que eran dueños de muy pocas hectáreas, no se trataba de gente que tampoco lo habría justificado, que han tenido grandes extensiones de terreno, no le hacían daño a nadie, se les atacó en la noche, se les quemó vivo, no se les permitió arrancar. O sea, es un crimen horroroso. Entonces, por un lado uno dice, bueno, los condenaron, gracias a Dios, porque los tribunales, por regla general, no tienden a condenar, lamentablemente, la Araucanía en estos hechos. Pero me parece que la pena es absolutamente insuficiente o absurda. Yo digo, ¿qué hay que hacer para que a una persona le den presidio perpetuo? Si resulta que quemar vivo a dos ancianos, que no tienen cómo defenderse, quieren un grupo de más de siete u ocho personas, de la cual solo se sorprende a uno, los queman vivo. Están las grabaciones que usted mismo, si bien es, las ha transmitido por los medios de comunicación, cuando en forma dramática piden que los ayuden, y finalmente solo le dan 18 años, que todavía ha sido una cosa maldita en la práctica, son 11 años. Eso le quiero preguntar, ¿por qué se puede reducir? Porque todas las personas en Chile, cuando son condenadas a un delito, cuando cumplen dos tercios de su pena, dependiendo de la gravedad del delito, dos tercios o la mitad de los penas pueden pedir beneficios. Y como conozco cómo opera el sistema tibia, no, al final a los 11 años van a pedir los beneficios, va a haber una presión política, van a quedar libres. Entonces, digo, si asesinar en forma horrorosa a dos personas solo que significan 11 años de cárcel, ¿qué hay que cometer para que esa persona no pueda quedar en libertad? Porque te garantizo que después de... Si este delito hubiera sido considerado delito terrorista, cuando conocimos la sentencia la semana pasada, ¿hubiera tenido una pena distinta? Absolutamente distinta. Habría tenido una pena mucho más alta. Quiero lo que correspondía. Porque yo quiero explicarle a los televidentes que nos están viendo y escuchando que cuando se habla de la ley antiterrorista, se dicen varias falsedades. Y yo quiero ir a un foro, así que en él, si ustedes lo estiman conveniente, con defensores o contrario a mi opinión, para que alguna vez hablemos de este tema con franqueza. Mira, en primer lugar, la ley antiterrorista no es la que se dictó en el gobierno de Pineche. Esta es una ley que se cambió íntegramente en el gobierno de Patricio Elwin, cuyo ministro del interior era Francisco Cumplido, y sin una ley totalmente distinta. Y de alguna manera tomamos el modelo europeo, particularmente el modelo español. Y por lo tanto no estamos frente a una ley que sea una ley arbitraria, ilegítima, dictada en dictadura. Esta es una ley que se dictó en democracia. Que la analizamos, la vimos, la hicimos bien. ¿Y qué dice esta ley? Te dice que cuando un delito, que es el homicidio, el incendio, el secuestro, se comete, no con el propósito de obtener lucro, como cuando hay un robo, no con el propósito de matar a una persona por venganza, porque tengo una diferencia con él, sino con el propósito de amedrentar, intimidar a un grupo de la población para que se sientan que pueden ser víctimas del mismo delito, te dice terrorista. Por ejemplo, en este caso este delito se cometió, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, perdón? Perfectamente. Sí. Cuando este delito, ¿por qué se cometió? No para robarle a los Lutzinger, no para que los Lutzinger finalmente hubieran un problema con los vecinos, no tenían problemas con nadie, sino fundamentalmente con el propósito de amedrentarlos para que dejen botados sus campos. ¿Por qué? Porque hay una minoría, un grupo pequeño, muy violento, que quiere echarlos de su tierra. Senador, y en ese sentido, usted, ¿por qué aquí atribuye que la misma semana pasada, cuando se dijo que esto no era un delito terrorista en este caso, y sí se calificó como delito terrorista en el caso del incendio de otra familia ocurrida en el mes de diciembre de 2012, ¿usted le hace pensar que donde hay un imputado no se aplica a la ley terrorista y en el otro sí por alguna razón especial? No, yo llego a tener la opinión que los tribunales de justicia actúan con temor en esto. ¿Usted cree que ellos están atemorizados? Sí, yo creo sinceramente que un juez que vive en la Araucanía y que el día de mañana ahí se voy a condenar a una persona por ley antiterrorista, mañana me queman mi casa, atentan contra un hijo mío, entonces los tribunales se atemorizan. Porque no tengo explicación, fíjate que lo que tú has dicho para que la gente lo logre entender. En el caso, porque a lo mejor no porque no lo puede entender, no por capacidad, sino por información, mira, se quema la casa de un señor que se llama Pío Seco, y tiene una casa, no es un gran latifundista, es un pequeño agricultor, se le quema la casa y dentro de su casa están los dos perros que son las mascotas de la casa, como tienen cientos de chilenos, miles de chilenos, y cuando los niños le piden a los delincuentes que le están quemando la casa, dejen salir los perros, ellos cierran las puertas y les dicen, no, a los perros los vamos a quemar para que sea una elección para ustedes, porque queremos que ustedes abandonen y esta tierra se arranque. Entonces los tribunales dicen que es un delito terrorista. Estuvo bien calificado, pero ahí no tenían autor. Pero cuando se trata del caso de matar a dos ancianos quemándolos vivos, no para robarles, porque sería un delito común, un robo, no para vengarse, porque tenían un conflicto en el barrio, sino para obligarlos a abandonar sus tierras y para que los demás aprendan la elección, ese delito no es terrorista. Yo te puedo garantizar que no hay ninguna democracia, porque he estudiado el tema y estoy dispuesto a ir al debate que tú quieras, que en cualquier país del mundo, civilizado, gobernado por la izquierda, por la derecha, me da lo mismo, ese es un delito terrorista, porque su finalidad es amedrentar, intimidar, ¿para qué? Para que todos los parceleros, pequeños parceleros, no estoy hablando de grandes parceleros, porque igual sería un crimen, pero quiero que esto lo circuncriamos un tema económico, a pequeños parceleros, a gente que son pequeños agricultores, tengan que dejar sus tierras por temor. ¿Qué es lo que está pasando en la Araucanía? Senador, pero es muy grave lo que usted está diciendo, porque cuando usted dice que hay jueces de la República que están siendo atemorizados y que están sintiendo temor a la hora de dictar una sentencia judicial, ¿quiere decir entonces que el Estado de Derecho no está funcionando en ese lugar? Exactamente, yo no tengo, porque yo no he hablado con los jueces y los jueces no me lo han dicho, pero yo no tengo otra explicación para este fallo. Pero Matilde, explícame una cosa. En este caso, hubo un grupo de seis o siete personas, de las cuales una sola ha sido condenada, que atacan en la noche a dos ancianos, que tú dices eran dueños de grandes extensiones de tierra, mentira, tenían pocas hectáreas. Segundo, ¿les quisieron robar? No. ¿Fue porque tenían conflicto con los vecinos? No. ¿Fue porque estas personas eran personas activistas políticas? No. No. Los atacan, les queman la casa. Hay un llamado por teléfono grabado, que ustedes lo han mostrado en televisión, donde ellos piden desesperadamente. La señora habla con angustia, dice, ¿sabes que nos están atacando? Nos van a matar. Y finalmente los queman vio. Entonces yo te digo, ¿qué explicación hay para que un tribunal, por simple mayoría, o sea, por un voto más, resuelva que eso no es un delito terrorista? Si ese delito es terrorista en cualquier democracia del mundo, como lo sería a la inversa, si el día de mañana alguien quisiera perseguir, matar o asesinar a comuneros mapuches, o a alguien por su religión o por su afinidad sexual, y el objeto es eliminarlo, amedrentarlo, intimidarlo, eso constituye una conducta terrorista. Y eso existe en todas las democracias. Entonces a mí me parece sorprendente que cuando los tribunales de justicia hacían calificar este hecho no terrorista porque no habían testigos o otros medios de prueba, explícame qué otros medios de prueba, si los únicos dos testigos los mataron. Senador, ¿y qué pasa entonces con este tema? Porque va mucho más allá de un deseo, como usted decía, de robar. Es por una reivindicación que tal vez está mal enfocada. Lo planteaba el abogado Peña en su columna del día domingo. Por querer llevar justicia se llevan a niveles de atrocidades como el que estamos viendo. ¿Qué es lo que falta en la Araucanía para que los jueces no se sientan atemorizados, para que los comuneros no vayan a incendiar la casa de un vecino común? ¿Cuál es lo que hasta ahora no se ha hecho en la Araucanía? Mira, buena pregunta. La primera es respecto a la Araucanía, el tema, llamémoslo político, el tema social. En la Araucanía tenemos una deuda del Estado de Chile con la región de la Araucanía que es histórica. Esta es una región que tiene un problema de tierras, que tiene un problema de integración, y yo creo que este gobierno lo ha hecho muy bien y ha avanzado mucho. Hemos logrado cosas que nunca se lograron en tecas en Chile. Tener zonas en donde hoy día las comunidades mapuches trabajan exactamente codo a codo, mano a mano, con parceleros, pequeños agricultores que no son mapuches, con los cuales convivieron toda la vida. O sea, hay un tema social que requiere más tiempo, trabajo, y yo creo que se ha avanzado mucho. Yo creo que este gobierno hizo cosas que no se hicieron nunca. El área de desarrollo indígena de Arsilla, donde de las 43 comunidades, o 42, 37, están integradas, dirigidas por un long, que se llama Juan Carlos Curinao, y resulta que trabajan en un proceso de integración, de trabajo en equipo. Eso se está avanzando. Pero no confundamos los temas, Matilde, porque una cosa es el problema social, que hay que enfrentarlo, y es un tema que se arrastra hace 200 años, y otra cosa es ser tolerante frente a la violencia. Nosotros no tenemos que tolerar nunca que alguien, sobretexto de un problema social, mate y asesine, porque eso empieza entonces la justificación y la violación de los derechos humanos. Aquí, en lo particular, estamos en un caso de dos ancianos que fueron brutalmente asesinados, no con el propósito de robarles para lucrar, para asaltarles, como se cometen muchos robos y asaltos lamentablemente en nuestro país, sino para intimidar a todos quienes vivían en la zona. Y los tribunales dicen que esto no es terrorista. Entonces yo me pregunto, ¿qué tiene que hacer una persona para que sea terrorista? ¿Cuál es la conducta? Entonces, yo puedo decir que este fallo, desde el punto de vista del análisis de la ley, de la aplicación del derecho en democracia, es un fallo profundamente equivocado, porque este es conducta terrorista. Y tan terrorista es que... Entonces, una cosa, el gobierno de Ricardo Lago, presidente socialista, el gobierno de Michel Bachelet, presidente socialista, aplicaron la ley antiterrorista también. Entre paréntesis, los tribunales... Quiero alejarle algo también a los espectadores. Los gobiernos no son los que resuelven si un delito es terrorista o no. Los gobiernos invocan la ley antiterrorista, porque como el Poder Judicial y el Poder Independiente, ellos le dicen al tribunal, mire, yo creo que este delito terrorista investiguele usted. Pero ahí es donde yo espero que los tribunales actúen con la rigurosidad que requiere un delito de esta naturaleza. Senador, se nos acaba lamentablemente el tiempo. Usted decía, está dispuesto a venir acá a conversar con nosotros, a hacer un debate, porque sin duda es un tema que da para largo y que seguramente va a seguir teniendo repercusiones. Le agradecemos de todas maneras este contacto a esta hora con CNN Chile. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más.